Después de tantos años El que estemos aquí es un milagro Después de tanto tiempo que me ames así Es un privilegio Te propongo un trato Te presento un acuerdo Te regalo mis años Envueltos en mi amor Desde el corazón Quiero estar contigo El rezo de los días que me quedan por vivir Quiero estar a tu lado Envueltos en mi amor Cambiará Pero ese amor permanecerá Quiero estar contigo El rezo de los días que me quedan por vivir Quiero estar contigo El rezo de los días que me quedan por vivir Quiero estar contigo Quiero estar contigo El resto de los días que me quedan por vivir Pegadito junto a ti El rezo de los días que me quedan por vivir